Para que encuentres la felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso verso que es Mi despedida Para que encuentres la felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor te lo repito No por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y sabrás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar No por favor no llores No por favor no llores No por favor no llores Porque me voy Me voy Me voy Amor me voy Me voy Me voy No por favor no llores No por favor no llores No por favor no llores Me voy Gracias.